Seguimos cantando, le aplaudimos a Cristo Jesús, lo cantamos, oh hay un Dios tan grande como tú, solo tú Jesús eres grande Ya como me lo hagan ver manos, ya ya volvemos a vos en esta noche, ya la vamos mi amado No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios que puede ser la sobra, como la que haces tú No hay Dios que puede ser la sobra, como la que haces tú Jesús yo te amo, Jesús yo te amo, Jesús yo te amo Tú a ti, porque tú me has salvado, porque tú me has sanado, Jesús yo te amo Tú a ti, Jesús yo te amo Tú a ti, porque tú me has salvado, porque tú me has sanado, Jesús yo te amo Tú a ti, este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Sana a los enfermos que prende a los demonios Calma la lluvia y la tempestad Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Sana a los enfermos que prende a los demonios Calma la lluvia y la tempestad Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré Dí a su nombre Dí a su nombre ¿Alguien puede elegir que? ¿Alguien puede elegir que? No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú Jesús yo te amo, Jesús yo te amo, Jesús yo te amo A ti, porque tú me has salvado, porque tú me has ganado Jesús yo te amo a ti Jesús yo te amo, Jesús yo te amo, Jesús yo te amo A ti, porque tú me has salvado, porque tú me has ganado Jesús yo te amo a ti Este es el Cristo que yo produjo y no me canso de predicar Sana a los enfermos, prende a los demonios, calma la lluvia y la tempestad Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Sana a los enfermos, prende a los demonios, calma la lluvia y la tempestad Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios, y yo le alabaré, y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios 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 Gracias.